Indio semianalfabeto de Evo, cretino psicópata incurable, son los presidentes idiotas del mundo, una vergüenza, un señor Yepes. Siguiente, un Iván Rojas, indio al que mientan Evo Morales, ya el consumo de coca lo está afectando, y es hora que salga de la presidencia de Bolivia y comience a pagar por sus delitos, indio ladino. Siguiente, un señor de una firma como firmes y dignos, Dios quiera que te quedes en Bolivia y manda a buscar a toda la manga de indios asesinos, allá serán felices con el indio, Evo mascando hojas de coca y comiendo charque de llama. Siguiente, un nuevo emperador boliviano y del pueblo aimado, el indio Evo Morales, un tal Oscar, delirios de ser emperador de los pobres, analfabetas y explotados, descendientes aimaras. Siguiente, un tal Luis Carlos, después de 12 años del peor despilfarro, corrupción, llegué a la conclusión que son tres males los que nos aquejan, Evo, ignorante y corrupto, coca, droga maldita, policía e institución podrida. Coca, droga maldita, eso decían los norteamericanos, ahora lo dice un boliviano. ¿Quiénes? Los enemigos de siempre. Sigue, por favor, mi hermano. Ponen la cara de nuestro presidente, este delincuente, delirante, pobre, ignorante. Siguiente, una rosemary. Como saben dividir este ignorante de Evo, los únicos que agarran a puñetazos son tus cocaleros. Los médicos hablan y te hablaron un montón. Tú pasaste navidad ya no nuevo en tu reino, los médicos luchando. Evo ignorante. Pase, por favor. El más llama a sus narcomilicias a enfrentar a los médicos. Los sudiadanos deben enfrentar al dictador y sus cocaleros. Narcomilicias. Así habla del hermano. Del hermano que trabaja, del hermano que produce. Narcomilicias. Pasen, por favor. Untar Oscar. Evo Morales, cholo, hijo de puta. Deja de hablar huevadas. Eres una rat igual que todos los socialistas delincuentes. Así hablan de nuestro presidente. Así hablan de ustedes. Así hablan del campesino. Así hablan de la gente de Pollera. Así hablan del pobre. Así hablan del humilde. Así hablan. Así atacan. Siguiente. Una tal Adriana. Bolivia dijo, no carajo. A ver si lo entiende el ignorante del presidente que tenemos. Pase. Una tal Bárbara. Pase. Derogaron dos artículos. Le ganamos a este indio dictador. Ahora el código penal. Dice un tal Marco. Siguiente. Un tal Leonel. Esa es la oposición. Nosotros mismos que estamos cansados de ver cómo van saqueando las arcas del Estado. Cómo van a gastar en lujos estos indios masistas. Cómo van sobreprecios en cada obra. Solo debemos agradecer a las redes. Porque nos informan. Siguiente. Un tal Rolmar. Un día te matarán Cholo Evo. Y quizás más antes de lo que crees. Todo por la basura que eres. Un Cholo ignorante resentido. Siguiente. Tú, maldito Cholo Evo. Eres el único raza maldita. Tu Chola hija. Tu Chola madre. Y tus Cholos masistas. Razas malditas. Está mi hermano. No me he inventado. Está en las redes. Voy a dejar, hermana ejecutiva. Hay más. Ya no voy a leer. Hay más. Así nos están atacando. Así nos están atacando. Así están atacando al presidente. Ya no es un tema del artículo 205. Ya no es. Ese es el pretexto. Atacan al presidente por ser indígena. Atacan al presidente por ser campesino. Atacan al presidente por ser un hijo de pollera. Por eso atacan al presidente. Por eso le insultan. No están de acuerdo con un presidente campesino. Porque odian al campesino. Porque lo desprecian. Cholos. Raza maldita. ¿Quién es la raza maldita? Nosotros somos la raza maldita para ellos. Raza maldita nos llaman. No es artículo 205. No es código penal. No soportan que un campesino, que un indígena, sea presidente. No soportan que un campesino construya un colegio. No soportan que un campesino construya una carretera. No soportan que un campesino haga un coliseo para campesinos. No lo soportan. Quisieran quedarse con su plata para ellos engordar y llevárselo al extranjero como lo llevaban antes. Eso está pasando. No soportan que un campesino construya un colegio. 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 Gracias por ver el video.